Good afternoon, children. Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestra clase de inglés y nuestro tema son los medios de comunicación. ¿Ya? Los medios de comunicación. Y esto se lee así, means of communication. Means of communication. Medios de comunicación. Y vamos a empezar con el teléfono, ¿verdad? El teléfono de casa. Y el teléfono se dice teléfono, teléfono, teléfono. Siguiente medio de comunicación, la computadora. Y la computadora se dice computer, computer, computadora. Siguiente, el televisor. El televisor también es un medio de comunicación. Y el televisor se lee television. Television es televisor. Siguiente medio de comunicación es el periódico. ¿Verdad, niños? ¿Quién no compra periódico en su casa? Y se dice, se lee newspaper, newspaper, periódico. Siguiente medio de comunicación. El radio, ¿verdad? Y se lee radio. Radio. Radio es radio. Siguiente medio de comunicación. Este es el fax. Se lee fax. Siguiente medio de comunicación, la carta. ¿Quién no ha mandado o ha recibido una carta? Y la carta se lee letter, letter, carta. Ahora, aquí tenemos a un celular, ¿verdad? Un celular. Y celular se lee cell phone. Cell phone, celular. Y aquí tenemos a una revista. Esta es revista. Y revista se dice magazine. Revista magazine. Entonces, pequeños, hoy día hemos aprendido nuestros medios de comunicación. Vamos a hacer un repaso. El primero es el teléfono. Y teléfono se lee telephone. Teléfono se lee telephone. El siguiente es computadora. Y computadora se lee computer. Computadora, computer. El siguiente es el televisor. Y televisor se lee television. Television, televisor. El siguiente es el periódico. Y periódico se lee newspaper. Newspaper, newspaper. Seguimos con el celular. Y celular se dice cell phone. Celular se lee cell phone. Siguiente, carta. Y carta se lee letter. Carta se lee letter. El siguiente es el fax. Ya, este también es un medio de comunicación. Es el fax. Siguiente medio de comunicación, la radio. Y radio se lee radio. Radio se lee radio. Y por último, tenemos a la revista. Revista se dice magazine. Revista se lee magazine. Entonces, pequeños, hoy día hemos hecho nuestros medios de comunicación. Bueno, niños, espero que se encuentren bien en casita con los papitos, haciendo la tarea y yo esperando. Ya, niños. Entonces, bendiciones. Cuídense mucho. Y nos estamos comunicando en la siguiente clase.